Se sabe que hay un destino ya de 4 millones de pesos por parte de la provincia, pero hasta el momento no va a aparecer el edificio propio. En el lugar se está haciendo de todas las refacciones en cuanto a techo, baños, acondicionando los baños, las aulas modelándolas totalmente y por lo tanto eso es lo que se ha solicitado del municipio de Loma del Saboro. Solamente el municipio, hay un monto estimativo de 1.200.000 pesos que no es el monto total que se va a gastar porque la inversión va a ser mucho mayor y el acuerdo que hizo la Comisión de Padres con el municipio es la totalidad del equipamiento y todo de la escuela. La escuela del CFL sigue tomado y en cuanto al edificio propio, posiblemente una vez entregado este edificio a las autoridades correspondientes, iremos a La Plata a ver cuál es la solución a dicho tema. Tendrían que haber comenzado en la segunda quincena de enero las obras para el nuevo edificio pero todavía no se están realizando. Todavía no se están realizando, solamente sabemos que hay un presupuesto acordado por provincia pero es la única novedad que tenemos hasta el momento. ¿Cuántos posibles terrenos hay para este edificio propio, sabés? Ya está otorgado la ubicación de dicho establecimiento. Lo que pasa es que provincia todavía no se ve que no ha acordado con las empresas ni ha licitado las empresas que corresponden a dicho edificio. Así me dijiste que iban a ir a La Plata. ¿Cuándo sería esto? Estimamos que en los próximos días, antes del comienzo del ciclo electivo. Hemos tenido el día viernes pasado una reunión con el resto de la comisión de padres. Ellos por el momento están satisfechos por lo que se está haciendo acá pero por supuesto van a seguir y continuar con la lucha por el edificio propio. A pesar de que yo soy quien permanece dentro de la obra, porque estoy a cargo de la obra y por parte del municipio, lo cual siempre estamos en contacto con toda la comisión. ¿Se han hecho presentes algunas autoridades provinciales, municipales? No queremos ninguna autoridad provincial porque es un acuerdo que hemos hecho con el municipio.